Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos una vez más a Pacan de Noticias con la mejor información. Hoy es 23 de febrero del año 2022, estas son nuestras principales noticias. Siguen mejorando la calle bonita, visitar el paso de la barca es gozar de la naturaleza. Vimos la hazaña de un nata gaimuno conduciendo tractor. Volvimos a visitar el paso de la muerte. Despenalizaron el aborto en Colombia. Dialogamos con la auxiliar de Fundes Social. Natagaima disfruta del servicio de mototaxi. Tenemos el informe habitual del teniente Ernesto Liz. Nuestra más sentida voz de condolencia a la familia Acevedo. Bienvenidos a Pacan de Noticias con la mejor información. Bienvenidos a la emisión de Pacan de Noticias con Eduardo Salcedo. Siguen mejorando la calle bonita. Pues bien amigos televidentes continúan mejorando la calle bonita para que ustedes observen aproximadamente sus 20 o 25 centímetros de grosor donde están echando estas placas que son cambiadas. Esperamos de que la gente valore este trabajo y como siempre vamos a seguir luchando para que esta calle, los días festivos, los días domingos, quede como una calle peatonal. Traemos muy prestos a los comentarios de los comerciantes de este sector. Entonces los invito para que vean estas imágenes de los trabajos que están realizando. Visitar el paso de la barca es gozar de la vida. Visitar el paso de la barca es gozar de la naturaleza, gozar del clima, gozar de los árboles, gozar de esa sombra maravillosa, de ese viento fresco del río Magdalena. Las comidas típicas que allí venden de los juegos, del paso de la barca, los amigos, de las familias, el paseo de olla. Todo esto hace que este sitio se convierta en el primer sitio turístico de Natagaime. Por eso nosotros hemos venido también haciendo un seguimiento a este sitio porque nos llama la atención, le llama la atención a todo el mundo. Cualquier Natagaime es para donde arranca. Arrancará para el paso de la barca que es lo más cercano y como siempre pues diciéndole a los amigos turistas que tengan mucho cuidado no de confiarse del río Magdalena. Como ustedes pueden ver estas imágenes, ese colorido tan bello, tan hermoso, que la verdad lo invita a uno a gozar y a disfrutar y a pescar también porque nos gusta la pesca. A todos los amigos pescadores nuestro abrazo y felicitaciones a los que están cogiendo vágueles. Muy bien, el paso de la barca es el sitio ideal para todos los natagaimunos y turistas que nos visitan. Vimo las La hazaña de un natagaimunos conduciendo tractor. Igualmente queremos saludar al señor César, muy conocido por ustedes, amigos natagaimunos. Cuando lo vimos conduciendo un tractor, la verdad, subir un tractor con el volumen que traía él en su carreta, no pensamos que fuera a subir. Pues lo hizo de dos maneras, lo hizo primero de hacia atrás, para subir a la barca. No lo logró lo que él quería y nuevamente lo intentó de frente. Y como ustedes pueden ver estas imágenes, la forma como él lo hace, de una manera espectacular, como le dije yo a él. Felicité a César porque de pronto algunos dicen, ah, pues eso no es nada. Algunos están diciendo, yo también fui tractorista y yo lo hacía. Bueno, de pronto algunos lo han hecho, ¿cierto? Pero lo que vimos de César nos llamó la atención sin poner en peligro a nadie. Entonces, lo que sí les quiero decir a los amigos natagaimunos, los que hacemos uso del paso de la barca, los que hacemos uso de las canoas. La verdad es que yo vi los chalecos ahí y también vi cuando la gente les preguntaba que se iban a colocar el chaleco. Nadie le gusta colocarse el chaleco. Dios quiera que nunca haya pasado nada, porque después vienen los problemas, vienen las lamentaciones. Pero esos chalecos sí se deberían de utilizar, al menos para los niños. En un momento de dificultad, lo más interesante son ellos. Visitar el paso de la barca y lo que vimos con César, espectacular, como dijeron la gente que estaba observando cómo él conducía este tractor. La manera, como no, lo dejó ubicado como tenía que quedar para poder pasar la barca. Si alguien lo hace así, pues también mis felicitaciones para ustedes. Volvimos a visitar el paso de la muerte. Otro de los sitios que quisimos visitar fue el paso de la muerte. Yo quiero que Jonathan hizo unas tomas. Quiero que miren bien, antes del cruce para Palma Alta. Ustedes van a ver que no se observa nada. Eso queda como un vacío ahí al fondo. Entonces, a medida que usted va avanzando, ve cómo los vehículos se van acercando a ese paso. Ese es el problema que hay ahí. No han hecho absolutamente nada por la señalización de este sector. Y vamos a seguir molestando hasta que la coloquen. Y así nos toque todo el año repetir lo mismo, pero lo vamos a hacer. Porque es que ahí, ve ahora los muchachos, por ejemplo, los jóvenes que van a jugar, los señores que van a jugar, juegan todas las tardes, lo juegan la mayoría de las tardes. Ellos pueden salir cansados en su cicla, bueno, cualquier cosa. Salen ya tardecito, ahí hay que tener cuidado. Y ahí las velocidades con las que pasan los vehículos pasan de 150. Nuevamente seguimos insistiendo en que es necesaria la señalización en este lugar. Por favor, así sean avisos, coloquen al menos sobre el pavimento, coloquen señales. Algo que le llame, pueda llamar la atención a los conductores. Lo más importante serían avisos, porque ahí en el piso, así como está eso que uno mira al fondo, como ustedes están viendo estas imágenes, ese es el peligro que ocurre ahí en el paso de la muerte. No más muertes, por favor. O va a tocar hacer un plantón, va a tocar hacer en este sitio, leyendo para Palmanta, o que la comunidad de Palmanta se pronuncie, todos nos pronunciemos, porque a todos nos favorece que hagan algo rápido en este sitio. Despenalizaron el aborto en Colombia. Eso para mí ya sería un asesinato. Esta es la conclusión que se replica y replica entre muchas mujeres y hombres luego de que se autorizara en Colombia el aborto hasta el sexto mes de gestación. Una vida, tengo padre. Hay bebés que nacen de seis, siete meses, o sea, que si matan un bebé de seis meses ya en el vientre, eso para mí es asesinato, o sea. La decisión de la Corte Constitucional se dio como respuesta a una demanda elevada por 90 organizaciones que exigían el fin de la criminalización del aborto. Dios es el único que le puede quitar a uno la vida, el resto no más. Nosotros no tenemos ningún derecho para quitarle la vida a nadie. Sin embargo, las posturas a favor y en contra han provocado tensas confrontaciones. O sea, las mujeres tenemos derecho a decidir sobre lo que nosotras queremos y pues me parece muy bien que lo hayan despenalizado. Una postura que respalda Andrés Garzón, abogado penalista, señalando que era una decisión que había tardado en tomarse. Y esto no se trata de likes, no se trata de decir lo que queremos oír, sino de tener empatía con aquellas que sí sufren, que han vivido, que han visto sus cuerpos y su integridad mental dañada. Datos de la Fiscalía General de la Nación revelan que entre 2005 y 2018, 346 mujeres fueron condenadas por incurrir en el aborto, 85 menores de edad. Ninguna está detenida por esa conducta. Dialogamos con la auxiliar de Fundes Social. Estuvimos dialogando en el día de ayer con la auxiliar Liliana Gómez de Fundes Social. Que le preguntamos qué ha motivado el retiro de las madres comunitarias, por qué renuncian. ¿Cuántas perejas han quedado sin el servicio de hogares comunitarios? Que si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ingreso de otras señoras que quieran crear su hogar comunitario. Y también nos permite, nos dice qué requisitos deben de tener estas personas para poder ingresar a ser madres comunitarias. Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Gómez y hago parte del equipo de trabajo de Fundes Social, que trabaja como operador con los hogares comunitarios y FAMIS. Señora Liliana, ¿qué es lo que ha pasado con las madres comunitarias que han renunciado? Bueno, muchas madres, del momento tenemos cinco madres comunitarias, todas son de las veredas. Tenemos dos de La Palmita, una de Anchique, una de Guasimal y una de Belún. Pues ellas renuncian pues por su salud, primero que todo pues por la salud, ya se encuentran unas muy delicadas de salud, ya los años también, tienen mucho tiempo, sí señor, tienen mucho tiempo de estar trabajando con el SBF y con niños, entonces pues ya quieren darse en un tiempito y ese es el motivo de que ellas quieran renunciar. ¿Cuántas veredas, nos recordemos las veredas que quedaron sin este servicio? La vereda de La Palmita, teníamos dos hogares comunitarios en la vereda de La Palmita, un hogar comunitario en la vereda de Anchique, otro hogar comunitario en la vereda de Guasimal y pues en Belún, una madre comunitaria, pero pues allá todavía siguen existiendo tres hogares, uno FAMI y dos comunitarios y pues los padres de allá también han manifestado que quieren que se vuelva a abrir otra vez el hogar. ¿El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acepta madres o mujeres que quieran tener su hogar o que quieran reemplazar a las señoras que se fueron? Señor, claro, estamos recogiendo las hojas de vida, pues se ha hecho la convocatoria de la vereda de Guasimal, han pasado dos señoras la hoja de vida pues para el estudio porque el ICBF hace un estudio y nosotros pues también de acuerdo a las necesidades de los niños. ¿Qué requisitos debe tener una madre o una señora que desea ingresar a un jardín comunitario? Bueno, primero que todo debe traer la hoja de vida, con perfil de estudio pedagógico, bien sea técnico, normalista, licenciado en pedagogía infantil, puede ser cualquiera de esas tres, tener un hogar pues adecuado, que las personas que convivan con ella estén de acuerdo en tener este hogar infantil, y la hoja de vida debe de traerla pues con todas las idas, o sea con los antecedentes de contraloría, procuraduría, las medidas correctivas, los antecedentes de policía también, todo el núcleo familiar debe de traer este documento así, su vivienda debe estar pues más o menos adecuada y pues estos son los requisitos y un espacio donde pueda tener los niños, donde no corran riesgo, esto es más que todo, y pues el tiempo disponible como madre comunitaria para brindarle a estos niños. ¿Cuál es el horario de una madre comunitaria? El horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tu jornada continúa todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La comida de los niños, ¿qué nos puede comentar acerca de la comida?, ¿cuántas comidas reciben ellos durante esta estadía en los hogares comunitarios? Bien, la minuta se basa en tres tiempos, tiene su refrigerio en horas de la mañana, el almuerzo pues al mediodía, y otro refrigerio por la tarde, esa es la comida que se le brinda a los beneficiarios, viene con todo lo estipulado del ICBF, con una minuta equilibrada nutricionalmente, ¿qué edad debe de tener los niños para poder ingresar a un hogar comunitario? Bueno, las edades, está entre dos años a cinco años, igual ahorita tenemos famis que todavía necesitamos, hay famis que no tienen cupo, y las edades para las famis son niños menores de seis meses, de seis meses en adelante es que tenemos cupo, disculpe, tenemos de seis meses a dos años, y madres gestantes lactantes, pero por el momento para madres gestantes lactantes no tenemos cupo, tenemos cupo, es para los niños de seis meses a dos años, para las famis. ¿Cuántos niños pueden estar en un hogar comunitario? En un hogar comunitario pueden estar diez niños, diez beneficiarios, para los famis entonces son doce beneficiarios que pueden estar dentro de estos hogares comunitarios. ¿Qué recomendaciones daría usted, Lili, a las personas que quieran trabajar con los hogares comunitarios? Bueno, que esto es muy bonito, es una vocación, primero que todo las personas que estudiamos para eso, pues es porque nos llama la atención, estar pendientes de los niños, cuidarlos, ahorita también pues la documentación que hay que llevar, tenerla al día, y pues no invitarlas a las niñas, a las personas que quieran participar, a las madres que sientan pues como esa vocación, invitarlas a que pasen su hoja de vida, para que puedan tener estos hogares, y no se dejen, hay mucho niño que está suelto, que no tiene un hogar, no le brindan de pronto una alimentación adecuada, entonces pueden asistir a esos hogares, y pues la madre comunitaria es una persona que está dedicada, ella al 100% está pendiente de los niños, entonces es muy bonito, y pues yo invito a las personas a las que quieran, a las que tengan esta vocación, para que se acerquen, traigan su hoja de vida, aquí se le está recibiendo, el ICBF hace un estudio, le visita el hogar, y pues ahí sigue el procedimiento, el proceso. Liliana, muchas gracias, yo creo que con esta información que usted nos acaba de brindar, muchas gracias, muy amable, y con eso algunos salimos de muchas dudas, porque decían que era que les ponían a trabajar mucho, que era que molestaban a esa señora, esta nueva fundación, funde social, sí que era mucho el cambio. El ICBF está, cada día, entre más días, ellos se están exigiendo más, entonces por eso, de pronto algunas ya están cansadas, cierto, entonces ya no ven la misma rutina, es la misma rutina de antes, solo de que, de que ya como uno está cansado, digamos, entonces ya no ve igual las cosas, eso es lo que pienso. Algo más que usted quiera decirle a la comunidad de Natagaño, especialmente a las madres comunitarias de las veredas, donde se acabaron estos hogares. No, pues sé que ellas no le hicieron una voluntad, no le hicieron, sí, o sea, ya lo hicieron pues por motivo de su salud, ya no es porque no quieran compartir con los niños, porque fueron madres muy entregadas, sin muchos años de estar trabajando, 30, 25 años, fueron madres excelentes, uno siempre contaba con ellas para la documentación, para todo lo que ellas, el ICBF solicitaba en su llenamiento, en su manual operativo, fueron madres muy entregadas, entonces pues, desearles de que estén bien, y que se mejoren, y pues que mejore su estado de salud, y que muchas gracias pues por compartir y dedicarles tanto tiempo a los niños, y pues otras docentes vendrán, otras personas que quieran y también estimen y quieran los niños así como ellas, a ella les ha dado duro también la partida, el no estar ahí con esos niños, y que estén cerrados estos hogares, y ver los niños de que no tienen a dónde llegar, a ella les ha dado muy duro, yo le quiero comentar algo, para ir para el frente de doña María, pasaron los niños, profesora, mañana tenemos clase, si, y ella me llama, me dice, ay Liliana, yo que hago, mire que la niña, mire que el niño Julano, mire que no sé qué, es que me provoca ya no renunciar, pero, pero entonces la salud de ella vuelve, la hace reflexionar, y dice, no es por mi salud, también ella ha dedicado bastante tiempo a los niños, entonces, ya es justo de que también otra persona, también quiera pertenecer a este lindo hogar de madres comunitarias, y quiera estar atendiendo a estos beneficiarios. Natagaima disfruta del servicio de mototaxi. Viajar en mototaxi en el municipio de Natagaima es algo muy agradable, muy bueno, el respeto, la cultura, y el saber que tiene el conductor del mototaxi, cuando va orientando a los pasajeros al lugar de llegada, entonces lo pudimos comprobar, cómo el señor, el conductor, lo hace de una manera muy amable, yo creo que eso es lo que le ha hecho coger fama en el municipio de Natagaima, es muy solicitado para transportar a sus pasajeros a varios lugares del municipio, especialmente a Chique, lo lleva también a Palma Alta, el paso de la barca, bueno, es una persona que se está moviendo mucho, y mi saludo también para los mototaxistas, también que colaboran con el transporte de los pasajeros del paso de la barca a Natagaima, en Natagaima, paso de la viceversa, entonces me saludo muy especial, veo muchas mujeres en esta labor bonita, agradable, que también hace que las personas disfruten de un ambiente agradable, cuando se trasladan al paso de la barca, y también a Tamir, Copo Charco, bueno, ellos prestan un servicio muy bueno, felicitaciones para estos amigos, que también apoyan el progreso y el desarrollo de Natagaima. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, la gente es el BD, uso de sus servicios. Sí, gracias a Dios, si yo imagino el llamado. ¿Cuál es su número? 314-95-94-18, ¿Cuál es su nombre? Ricardo César. Ustedes, como ustedes pueden ver, este es el servicio que está prestando Ricardo, a donde usted quiera ir, alguna necesidad urgente que tenga para llegar a algún paciente al hospital, lo que sea, ustedes se pueden comunicar a la hora que quieran con él, porque él está dispuesto a prestarle su servicio. Muchas gracias, muy amable Ricardo. Señor, ahora termino, gracias a Dios. ¿Qué tiene que ver ahorita la...? Luego de que el ELN amenazara al país con el inicio de un paro armado a partir de hoy, el ministro de Defensa, Diego Molano, respondió que no permitirá que esa guerrilla amedrente a los colombianos a pocos días de la jornada electoral. Porque buscan es afectar la democracia, buscan influir las elecciones para que les abran falsas negociaciones de paz, o para que, como dice hoy algún candidato, les den perdón social después. 240 mil hombres y mujeres de las fuerzas militares se han desplegado para blindar a Colombia ante posibles atentados terroristas. Combatimos con decisión a esa estructura del ELN que lo que busca es afectar a los colombianos. Además lo hacen de forma cobarde, porque todos los cabecillas del ELN están en Venezuela y en Cuba. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, realizó un categórico rechazo a las amenazas del ELN que buscan llevar a la población de las regiones a un confinamiento. Que además afecta de manera directa el derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación, entre otros. Los grupos armados irregulares deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. En el inicio del paro armado de esta guerrilla, autoridades ya reportan una explosión en Cúcuta y la detonación de un puente vehicular en el Cesar. Tenemos el informe habitual del Teniente Ernesto Lys. Muy buenas tardes amigos televidentes del canal de señal Pacandela, Juerza Nuestra Raza. Este es el informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Natagaima de las actividades realizadas desde el 15 del mes de febrero hasta la fecha. Le informamos que el 21 en la carrera novena, entre Calles Cuarta y Quinta del barrio Antonio Ricaute. Allí un árbol estaba incendiándose por basuras. Esto conllevó a que alguna persona llegó y cogió basura de hojas o el colchón de hojas que dejan. No se dio cuenta de que el árbol presentaba un hueco en la cual por dentro estaba ya la madera seca. Pues incendiándose este árbol, en la cual pues sacudimos el cuerpo de bomberos en dos motos y tres unidades con bombas de espalda. Pues la gente ha cogido la costumbre de quemar estas hojas y estas basuras por las principales avenidas y los diferentes sectores del municipio de Natagaima. Aunque había caído una ligera lluvia, esto no evitó que el árbol siguiera incendiándose. Lo malo de esta película es que se llama a la Administración Municipal para que nos llevaran la OT-E621, carro de bomberos. Pues había una dificultad porque el conductor en ese momento no se encontraba. Se llamó a otro funcionario de la alcaldía que manifestó que tampoco se encontraba. Se llamó a un tercero conductor y tampoco. Ustedes saben, amigos televidentes, que el carro de bomberos no lo tiene el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Natagaima, lo tiene la Administración Municipal. Y esto ha hecho de que el Cuerpo de Bomberos se retarde en las emergencias que presentan dentro del municipio de Natagaima y los municipios salen de daños a nuestro municipio de Natagaima. Pues esto da un riesgo de la nueva atención en forma inmediata que no viene de parte del Cuerpo de Bomberos, sino de la Administración Municipal que tiene. Tiene el carro bajo su custodia y no hay personal en este momento o una persona exactamente designada para que el Cuerpo de Bomberos llame en cualquier hora de las 24 horas y se atiende a estas emergencias, pues pone en riesgo la vida y los bienes de las personas residentes en nuestro municipio de Natagaima. También se presentó en esta semana una creciente súbita del río La Ceiba en el departamento del Huila. Pues la gente tiende a aumentar, a decir que se había caído una falda, que había pescado muerto, que estaba superando los 10 metros, cosa pues que no ha ocurrido. Pues en el municipio de Natagaima no nos afecta porque de allí al entrar, después de la salida del paso a la barca, el río Magdalena se deriva en una especie de llanura en la cual pues las inundaciones o el caudal que registra con los afluentes que caen a nuestro municipio diferentes ríos y quebradas, como el río Anchique, un ejemplo como el río Patá, y las diferentes quebradas o afluentes, pues no se ha presentado emergencia de inundaciones en nuestro municipio de Natagaima. Para este 24 del mes de febrero tenemos una reunión con la Administración Municipal del PGRG, en la cual pues hacemos parte de este grupo en la cual se dedica únicamente a recogida de escombros y malezas y basuras que arroja la gente en nuestro municipio de Natagaima. Esto trae unas consecuencias graves porque más se demora la Administración Municipal con el apoyo del Cuerpo de Bomberos en ir a recoger los escombros, las basuras o las limpiezas que la gente sigue arrojando, pues valdría la pena decir que la comunidad que está cercana a estos lugares donde botan estas basuras desde lejos con su celular le tome una foto y que al menos la empresa Espuna ofrezca una recompensa por decir algo de 50 mil pesos y mirar que se distingue a la persona de donde vive para que le llegue allí un comparendo o se hagan las sanciones pertinentes porque no es posible que en el municipio de Natagaima hacia el paso de la barca, hacia la salida de Neiva, hacia la salida de Castilla, hacia la salida del paso de la barca, hacia la salida del ferrocarril, por todos lados se han convertido a Natagaima en una especie de basurero abierto al público, esto trae consecuencias de proliferación de moscas, zancudos, ratas, pero no ratas de dos patas, sino esas cuatro patas que andan en el municipio de Natagaima, pues de todas formas es triste y lamentable que no haya sentido de cultura, de valor ciudadano y cuido por el medio ambiente y las personas cercanas donde residen, allí estas personas. pues tenemos también para el día 25 una campaña de recolección de escombros y malezas en el barrio Antonio Recaute con el grupo del PIGR de la Administración Municipal, pues hay que decirle también que no solamente el cuerpo de bomberos debe de nosotros lo que hacemos es apoyar, aunque no está dentro de la contratación y las funciones del cuerpo de bomberos, lo hacemos como un trabajo social, pero entonces los trabajos se están perdiendo porque la gente no colabora con investigar o decir o denunciar a las personas que siguen arrojando y otra pregunta que nos hacemos el cuerpo de bomberos, en todas estas salidas hacia Neiva, hacia el paso de la barca, hay cámaras de seguridad o será que no se está monitoreando cuando pasan con las basuras y con las ramas o las cámaras no sirven porque para eso están ubicadas para que la Policía Nacional pues en ese momento preste el apoyo de evitar y sancionar a estas personas que están haciéndole este daño ecológico al municipio de Natagaima. En el día de ayer recibimos una información de la Dirección Nacional de Bomberos en la cual pues los carnets que tenemos en este momento ya prácticamente hay una renovación de carnetización pues viene con otro tipo de información y estamos en ese proceso para la nueva consecución de los carnets del cuerpo de bomberos y con las placas que son tipo policía pues esto estamos en ese proceso porque nos cambiaron el fondo de la foto y de todas formas pues todo esto implica dineros estamos a la espera de que la Administración Municipal nos dé el abono de la contratación que hasta el momento no se ha realizado del municipio de Natagaima y el cuerpo de bomberos sigue trabajando muchas gracias mi Dios lo bendiga nuestra más sentida voz de condolencia a la familia Acevedo nuestra última noticia tiene que ver con nuestra más sentida voz de condolencia para Fernando para Tito para sus dos hermanas en fin para la familia Acevedo ha partido una mujer a la cual quisimos una persona muy respetable muy educada el verla sentada en la esquina y dialogar uno con ella era muy agradable una señora que merecía todo el respeto del mundo y así fue todo el mundo la respetaba todo el mundo la quería y le hacía favores sin ningún problema a la persona que lo necesitara lo que yo estoy diciendo fue lo que yo viví entonces por eso me atrevo a decir estas palabras entonces para Fernando sus hijos que siempre la acompañaron siempre estuvieron pendientes de ella que siempre estuvieron en los momentos más lindos y hermosos con ese ser querido pues bien Dios la ha llamado y la tiene ubicada al lado de él al lado derecho donde están todas las personas que han hecho bien en este mundo para la familia Acevedo nuestra más sentida voz de condolencia los dejo con estas imágenes pues bien amigos hemos llegado al final de noticias señal Pacandé Jonathan Eduardo Salcedo como siempre deseoso que nuestra información llegue al corazón de cada uno de ustedes muchas gracias muy amable y que Dios los bendiga a todos y que Dios los bendiga a todos CC por Antarctica Films Argentina